hola a todos cómo están soy modo crafty y en esta ocasión les traigo la segunda parte de mi nuevo escritorio como verán ya está puesto todo lo que es mi lo que es muebles los dos escritorios el estante la rejilla que está recién la ven pero ya la tengo de tiempo así que acompáñenme a organizar mi nuevo escritorio luego en este cajón yo les había comentado de que estos cajones iban a ser igual que la organización anterior pero me acabo de dar cuenta de que las cestas o las divisiones que yo tenía ya las he usado para otras cosas así que en este caso lo voy a hacer un poquito diferente voy a ver cómo lo organizo justo tengo acá la mano esta caja de acá que son todas las cosas que habían en este cajón así que vamos a ver cómo lo organizo y listo así quedó este segundo cajón como podrán ver acá aún tengo espacio lo que sí quiero comprarme uno de estos de acá ese acá lo tenía usando pero ahorita lo acabo de mejor de sacar del otro cajón que lo tenía y lo he puesto acá para tener más orden y más adelante si me gustaría como les digo comprarme una más de estas no sé si del mismo tamaño creo que acá no entro del mismo tamaño pero uno más como que pequeño para colocarlo para este ladito de acá no pero por mientras va quedando así así que tengo un poco más de espacio acá lo que sí he sacado de ahí si recuerdan tenía estos dos de acá en la parte de atrás los los estoy quitando no lo uso así que lo voy a poner como les digo en la caja donde tengo los los materiales que no utilizo para futuro cerroteo y también he quitado este este de acá si lo voy a usar pero este lo voy a colocar en este lado creo que en este en este tupper de acá creo que lo veo más más útil tenerlo aquí ya que tengo papeles casi similares o material similar a ese y calza pero perfecto y bueno este lo terminamos ahora en el tercer cajón que es este de acá voy a colocar acá lo que son sellos tampones y bueno sellos de madera de silicona así que a empezar como los sellos no les he enseñado en el anterior vídeo en este y dos acá se los voy a mostrar tengo este de acá y que son sellos de silicona tengo este de acá que son de hojas y que le pegue la luz todos estos sellos de silicona no suelo usar mucho de en mis spreads no suelo usar muchos sellos no sé por qué la verdad son bonitos pero a veces no sé no me hallo aún colocándole sellos a los spreads tengo que quiero mejor dicho jugar más con estos sellos así que voy a ir justamente por eso que lo quiero tener aquí a la mano luego en ese estuche tengo lo que son sellos tengo de distré tengo esta de acá de let's color este de acá no recuerdo como de qué me llegó pero me llegó con algo no lo recuerdo este es plateado y bueno y el de abajo zona de este normal que de artesco acá hay un espacio porque debería estar este de acá que les había dicho en el anterior vídeo de que ese es mi sello favorito me encanta pero vamos a devolverlo a su lugar luego en sellos en caja tengo este de acá este juego de sellos que es de madera de flores esto que va así tengo este y tengo este de acá que es del alfabeto que este yo lo tenía arriba en mi escritorio pero en esta ocasión creo que lo voy a guardar ya que es más amplio el espacio así que yo siento de que va a calzar todo y además porque como les digo no lo uso mucho más que todo lo tenía en el escritorio por adorno pero creo que en esta ocasión mejor lo voy a guardar en este cajón luego tengo este juego de acrílicos que son para los sellos este es de donko se lo compré a donko que venía en estos tres tamaños así que estos de acá los voy a colocar por mientras creo que acá después lo voy a cambiar más sellos en silicona solo que estos si los tengo aparte porque no me alcanza en el tupper también tengo este sello de acá que viene en esta cajita que son marcos este es de Imanayam lo he dejado así con todo y su cajita me ha gustado aunque ya se me ha se me ha roto una de las de los pétalos pero me gusta así que esto igual lo dejo tal cual con todo y caja de ahí tengo todos estos sellos que son individuales que son sellos en madera de ahí tengo este sellito de acá de mariposas creo que este es como tipo no sé espuma no sé qué material es este de la marca your creative studio vienen así sus sellos solo que yo los trato de mantener con estos este con estos sobres porque son así chiquitos pero creo que al final lo que voy a hacer es en un tupper pequeño donde que pueda caber en este lado de acá colocar todos esos sellos porque realmente más de lo que me ocupa espacio los los sobres que otra cosa déjame ver si tengo por ahí algún algún tupper chiquito no he encontrado un tupper pequeño pero he encontrado esta latita de acá así que creo que me puede servir al menos para los sellos más pequeños ok acá he puesto algunos sellos solo uno no me cabe porque es muy grande sé que por ahí debo de tener de la última colección del último unboxing que hice tengo más sellos que sí sé que son chiquitos así que aquí entran sobrado así que me hace ruido bastante esta latita y este es el sello que me queda así que este lo voy a mantener en su bolsita porque no no entra ahí entonces para igual para protegerlo lo voy a mantener acá tengo estos sellos de silicona son chiquititos pero son una belleza estos sellos estos son no sé cómo se pronuncia no sé si se pronuncia mu o miu pero son estos de acá son súper chiquitos no sé si con mi mano lo pueden ver así que estos también los voy a colocar aquí y por último tengo estos dos este es un sello pero es mi sello personal es un sello este cómo se llama cuando era chiquitita me lo me lo mandaron a hacer extraído de la china así que este es mi sellito y el tampón que eso también lo voy a meter acá ok quedó así este cajón de acá como verán aún tengo espacio en este lado no sé si me voy a quedar con esta latita si por ahí consigo una cajita más pequeña en el o sea más cuadrada mejor dicho y un poquito más alta perfecto porque así podría colocarle más sellos en este en este espacio de acá y aprovecho como les digo el espacio pero al menos por mientras así queda mi cajón de sellos y así ha quedado este lado de acá igual hay cositas que voy a ir cambiando más adelante porque por ejemplo quiero hacer una depuración de los washi tapes y además estos dos tuppers de acá estos de acá también son tuppers que tienen varias divisiones puedo sacarle más provecho a esos organizadores así que también los voy a cambiar pero van a mantener su lugar este espacio de acá probablemente por ahí tenga algo otra cosa que colocar así que lo dejo tal cual y así por el momento va esta organización y ahora nos vamos para este ladito de acá bueno en este lado de acá voy a colocar lo que son las cajoneras que tengo los que tenía antes probablemente lo organice algo parecido a lo que ya lo tenía y así quedaría creo yo de que es la mejor forma de organizar esto he colocado los cajones de esta forma los les he dado vuelta voy a sacar esto les he dado vuelta y los he dejado acá tengo de estos cajones de estas cajas tengo tres así que una la he puesto acá arriba que justo me da el tamaño y las otras dos las estoy colocando en esta parte de acá adelante que me da la opción de tener espacio en la parte de atrás para abrir los cajones ok creo que desde este ángulo se ve mucho mejor entonces ven el espacio que me deja entonces puedo con tranquilidad abrir estos cajones de acá no me incomoda absolutamente nada y creo yo de que va a ser mucho mejor la la disposición de esto entonces esto me da más facilidad de colocar cosas acá abajo poder solamente sacar este de arriba sacar lo que necesito y volver a colocar la caja encima así que creo que voy por buen camino y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y luego los cajones acrílicos que prácticamente es la misma organización que la anterior. Aún esas cajas aún no las he llenado, pero por mientras voy así. Entonces, ahora nos vamos un poquito más allá que vendría ya a ser el otro escritorio, que es esta parte de acá. Yo ya he colocado esto, que esto va acá, que son mis lapiceros. Y más acá está este organizador de acá que, ¿se acuerdan? Que les había también enseñado ya. Tengo este organizador de acá que lo había encontrado. Que bueno, digamos que esto es más para tipo lapiceros, controles. Pero lo voy a usar para colocar stickers. Una cosa así quedaría. Igual esto quiero ver bien qué es lo que tengo y volver a acomodarlo, pero más o menos iría así. Bueno, por un momento vamos a dejar todo este espacio de acá abajo y nos vamos a este estante de aquí arriba. Como habrán visto, he colocado lo que son cuadernos, agendas que tengo. Por ejemplo, los yurnas o agendas que ya he acabado, las tengo en la parte de atrás. Por obvias razones, porque ya no las voy a usar, pero las tengo ahí guardaditas. Y en la parte de adelante son las que más uso, ¿no? Y aquí al costado he colocado esta cajita de acá. Encima está el mat. En este tengo la papelería. Así que así va esto. Y por el momento así va quedando. Después de haber terminado esa parte, ahora pasamos a este de acá. Este es un organizador de pared. Y se utiliza con unos ganchitos especiales. Esto me lo compré ya hace, uff, ya tiempo en Casa Ideas. Creo que aún lo siguen vendiendo. Esto era, creo que esto nunca yo lo había enseñado. No lo recuerdo. Probablemente en historias les he tomado una foto de este organizador. Antes tenía justamente mi cómoda en esta parte de acá abajo. Y justo calzaba el tamaño de este organizador. Bueno, en realidad son dos. Como verán, uno es más grande, otro más pequeño. Y ahora vamos a colocar las cosas. Música Aquí como verán, he puesto lo que son todas las bombas que tengo. De post-it. Estos de acá que son aplicaciones en parlita. Esto de acá como, no sé cómo describirlo. Como diamantito, imitación. Acá más chiquito. Luego más acá tengo más stickers, ¿no? Estos usualmente no los uso para el journal. Los uso más para mi agenda, ¿no? Después estas de acá, estas flores hermosas que me las compré. Creo que fue una feria en la de manualidades, creo. Ahí me la compré. Esto de acá, que bueno, lo tengo acá porque eso me lo regaló mi mamá. Hasta ahorita no sé qué uso darle. Pero me imagino que esto es más para, bueno, yo lo veo de esa forma, ¿no? Como para un regalito, ¿no? En una cajita y eso como que ponerlo encimita, ¿no? Se veía bonito. Después tengo estos stickers de los osos escandalosos. Me encantan los osos. Aquí tengo más stickers. En foil. Acá atrás tengo más stickers. Estas flores en tela. Acá hay otros, así que más chiquititos. Una engrampadora. Un cortador de esquina. La cropa dial. Estos son repuestos para la... Que no debería estar acá realmente. Que es del rotulador manual. Pero como que lo tenía así en su cajita, así que por mientras lo he dejado acá. Luego tengo otro engrampador, pero este sin grapas, ¿no? Así engrampa este de acá. Después tengo estos de acá. De mariposas son diseños. Estos son de Dollar City. Y bueno, y arriba que pues no sé ya dónde colocarlo. Esto de acá que son stickers de doble faz. Pero son estas de hacer las besitas para Scrapbook. Y así quedó. O bueno, va quedando el organizador. En el nuevo escritorio tengo tres cajones. Ya les he colocado algunas cositas. Esto estaba en mi carrito. Ahora lo he colocado acá. Son stickers. Estas cajitas de acá. Que deberían de estar más atrás. Tengo estos pegamentos de doble faz. Aquí atrás. Entonces, acá creo. Pero creo que ya no venden. Estos cobrecitos los compré en Dollar City. Pero creo que ya no hay. Acá sería genial colocar uno. Pero no sé si llegaré a conseguir. En este segundo cajón. Aquí van a ir todas las cosas. Que son tipo cables, memoria externa, audífonos. Bueno, ahí tengo mi calculadora. Extensiones. Por ahí tengo un cargador portátil. Este de acá. Esta cajita de acá. Va a salir. Lo he dejado acá por mientras. Porque no tengo dónde colocarlo aún. Así que aquí adentro tengo tapetes. Y papelería embosada. Pero esto va a salir. Y por último. Este cajón de acá. Que es casi lo mismo. Que en el anterior. Solo que esta vez lo he colocado en este cajón de acá. Que estarían las impresoras. El rotulador manual. Papeles. Los repuestos. Entonces. En esta ocasión lo he colocado aquí abajito. Luego de esta zona acá de los cajones. Al costadito está mi carrito. Pero eso no lo voy a enseñar. Porque aún no está arreglado. He sacado varias cosas. Y las he colocado en estos cajones de acá. Así que. Eso ya más adelante. Con tranquilidad lo voy a ordenar. Así que de aquí nos vamos para este ladito de acá. Esa es la cómoda que yo mucho les decía. De que iba. O estaba mejor dicho. Debajo de mi organizador de pared. Iba este mueble. Este mueble era de mis papás. Así que me lo quedé yo. Porque es amplio. Y para las cosas que necesito. Me sirve a mí. Aparte contiene. 6 cajones grandes. Así que aquí. He decidido colocar todo lo que es. Papeles. En este lado de acá. Están estos organizadores. Tengo variedad de papeles. Los fotográficos que les había enseñado antes. Esto es papel avena. Canson. O papel vegetal. Aquí tengo. ¿Cómo se llaman estos? Laminados en mate. En esta parte de acá abajo. Todos estos son laminados en mate. Aquí al costadito. Tengo. Abajo. Opalina. Stickers. Papel bond. Y papelería de color. Papeles arco iris. O blog de papel arco iris. Esta de acá. Que son con diseños. Por ahí. Fartulinas. Encima. Tengo estos papeles también. Decorativos. De este tamaño. Que son de 15 por 15. Tengo todos estos aquí. El de abajo es un poquito más grande. Luego acá al costado. Tengo los que son de 30 por 30. Tengo todos estos de acá. Bueno. Los de arriba son un poquito más chiquitos. Si se darán cuenta. Que son. Creo que de 20 por 20. 25 por 25. Creo que son. Estos. Esto de acá. Y luego los de 30 por 30. Que son todos estos de acá. Y al lado de acá. Tengo estos folders. Que contienen igual stickers. ¿No? Aquí. Esto. El de abajo también es un pioner. Con stickers. No lo quiero mover mucho. Así que no se me cae. Y acá al costado. Bueno. Eso lo he dejado por mientras. Ahí son tuppers vacíos. Ahora. En este mueble de acá. Como verán. Son seis cajones. Estas cosas son totalmente. Cosas random. En especial la última. Que son varias cajas. Con varios artículos. Lo de encima también. Es variado. Son cosas de que no sé. Dónde colocarlas realmente. ¿Ven? Son colores. Tajadores. Tijeras. Unos lecitos. Que son para mi sobrina. Algunos lápiz. O lapiceros. Que digamos. De que en mi. Organizador. No entra. Porque ya es mucho. Pero son cosas así. Súper. Súper variado. Y en este segundo. Tengo lo que son. Mis. Guillotinas. Tengo. Este de acá. Para hacer. Sobres. El de abajo. Para hacer. Eh. Bolsas. El de allá. También es para hacer. Sobres. Tengo este de acá. Tengo otra guillotina. Ah. Esta es una caja. De puros cables. El de abajo de acá. No les enseño. Porque son. Full cajas. Esta de acá. Es la ropa. Y esta de acá. Como verán. Son de puros troqueles. Aquí me. Me ha sobrado espacio. Para colocar otras cosas. Pero acá. Más que todo. Van los que son troqueles. ¿No? Como ven. Como estos de acá. Estos para los. Para bordes. Para esquinas. Tengo este sello de acá. Que creo que mejor. Lo voy a colocar. Por mi. Hace acá. Por un tema de. Que se ve ordenado. Tengo estos grandes. De acá. Este de acá. Que este. Lo uso mucho. En este lado. Son estos circulares. Esto es para. Hacer los huequitos. Para las hojas. Para un. Eh. Luego estas cartucheras. Aquí tengo. El que son. El cable de. Mi. Cameo. Repuesto de la. De la guillotina. Acá un. Un perforador. Más chiquito. En este lado de acá. Aquí. No sé si verán. Pegadito. Este yo lo usaba. Para grabar. Que es. Es como si fuera. Como un puente. Por decirlo de una forma. Y encima pones la cámara. Pero como a la final. Eso lo usaba. Al inicio. Ahora ya no lo uso. Así que. Pero igual lo tengo acá. Por cualquier cosa. Luego encima de la cómoda. Tengo. Esta estantería. Son de cuatro. Lo de arriba. Son. Solamente cajas. Fotografías. Cosas así. Pero esta de acá. La primerita. Es donde tengo mi. Mi cameo. Y acá cosas. Random. Para decoración. Unos muñequitos. Así. Y. Por fin. Terminé. Me ha costado. Me ha costado. Su tiempito. En organizar todo esto. Pero ya está. Por fin. Ya lo tengo organizadito. Bien ordenado. Siento que. Tengo mucho más espacio. Más cosas a la mano. He cambiado. Pequeñas cositas. Y los voy a seguir haciendo. Por el tema de. De que necesito. Ver dónde va la cámara. El tema de las luces. Porque. Yo no puedo grabar. De día. Bueno. Mejor dicho. Usualmente. Grabo de noche. Podría hacerlo de día. Probablemente. Pero lo malo es que. En mi habitación. No entra mucha luz. Así que. Necesito apoyarme. Con luces extras. Así que. Prefiero. Con más tranquilidad. Grabar en las noches. Pero si. Como les digo. Necesito el apoyo. De esas luces. Así que. Tengo que ver. Dónde las voy a colocar. Pero al menos. Ahorita. Ha quedado así. Lo único. Que ahorita. Que he hecho fue. He colocado abajo. Los tuppers. Que les había enseñado. En el anterior video. Que son de las washi tapes. Y los. Stickers de flores. Y. Esta parte de acá. Lo tuve que cambiar. Porque chocaba con mi laptop. Esta bandejita. Lo he puesto un poquito más arriba. Entonces. Ya no me fastidia. El momento de levantar la laptop. ¿No? Acá tengo mi celular. Con su. Soporte. Y. La tablet también. Con su soporte. Hace poquito nomás. Lo compré en Miniso. Y me parece. Por un tema de. Organización. Me parece súper bien. Necesito obviamente. El celular. Tenerlo a la mano. Y al momento que yo edito videos. A mí me gusta editarlo. En la laptop. A pantalla completa. Y si deseo. Ver un video. O. Escuchar un podcast. Pues lo hago desde la tablet. Luego. Bueno. Ya llené. Los que son las cajas. ¿No? Ya las llené. Tengo ahí. Los. Yurnas más pequeños. El binder más pequeño. Tengo estos sobrecitos de acá. Con papelería. ¿No? He sacado justamente. Eh. Mi. Mi cuadrito con. Que usualmente. Ya lo ven en los videos. Tengo mi micrófono acá. Pero eso va a ser. Eh. Algo. Algo temporal. Porque lo tengo que sacar. Para ver dónde lo voy a colocar. Y de ahí nada más. Así que. Así ha quedado la organización. Realmente me ha gustado bastante. Se ve mucho más amplio. Tengo más. Más espacio. Ahora tengo que ver. Dónde voy a hacer las erasiones. Desde qué ángulo y todo. Y. Y nada. Ya les voy diciendo de que. Después de subir este video. Que espero editarlo rapidito. Porque el anterior video. Realmente. Me pareció súper largo. Hasta ahorita. Voy una hora. En edición. Una hora. Así que. Tengo que reducirlo más. Espero. Espero haberlo reducido. Mínimo media hora. Espero. Pero bueno. Eh. Pronto voy a hacer un live. En. En. Tik Tok. Y en. Instagram. Creo que en Instagram. Solamente lo voy a hacer. Igual. Por. Por historia. Les estaré avisando. Y también se vienen unboxings. Y así que nada. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme. Denle un like a este video. Y nos vemos. Bye.